De igual manera, la ministra socializó las ventajas del plan de desarrollo tecnológico, además de establecer una mesa de trabajo con el gobernador del departamento, el Cesar Luis Alberto Monsalvo, para revisar los acuerdos y todos los proyectos que adelantan en materia de conectividad. Hoy son 480 nuevos computadores que estamos entregando en cinco municipios, desde Bosconia, Copey, El Paso, Astrea y Chimichagua. Y bueno, la idea es que con este tipo de proyectos podamos seguir garantizando la conectividad, que es otro de los temas muy importantes en el que el ministerio viene adelantando importantes inversiones. Y bueno, de esta forma queremos darle a la educación un impulso importante para que la calidad educativa pueda mejorar, que es parte de las prioridades de este gobierno. Yo recuerdo que en mi anterior gobierno entregamos 9.000 computadores y fueron cerca de 4.000 millones de pesos que nosotros colocamos en el ministerio para que se financiaran este tipo de iniciativas. Y por eso tengo muy fresca la memoria en que esos computadores que entregamos hace ya casi 7 años están muy obsoletos. Y por eso le dije a la ministra que los 3.000 computadores son muy importantes, pero que necesitamos 5.000 computadores más. Entonces, bueno, ¿quién más que yo que he estado muy vinculado con el tema y que aporté 4.000 millones de pesos para tener 9.000 computadores, hoy esté reclamando más equipos para nuestra gente? Entonces, en esa línea nos estamos moviendo y esperamos seguir entregándole noticias positivas a los estudiantes del departamento que realmente las están necesitando. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.